es darte una vuelta por las redes y te quedas loco de lo que ves por ahí este vídeo recuerdo que lo vi en facebook ya hace un tiempo sobre una réplica nsr 500 que yo pensaba incluso que era original de lo bien hecha que está y ahora es que fijaros madre mía no me digáis que no es un placer réplica mcduhan 1994 antes de que entrara repsol y son los colores de onda para mí de los diseños más espectaculares que hay os explico esta moto cómo está hecha quién la ha fabricado y el precio potencia os explico un poquito de todo chasis el chasis es utilizado de una onda vtr 1000 el basculante está utilizado de una bmw 1000 rr motor yamaha rd 500 vitaminado hasta las orejas y quién lo ha fabricado lo ha fabricado a ver si digo bien el nombre peter bolosinovsky y esta persona está en hungría es húngaro lo conozco yo no lo conozco personalmente pero conozco de él porque le hizo también la réplica a néstor que es amiguete él ya vendió su réplica y zr 500 y me habló de esta persona esta persona el peter bolosinovsky es exquisito hace las réplicas pero no solamente las construye así por encima sino que las mete en su banco de potencia las desarrolla y le saca el máximo potencial me comentaba néstor que incluso tuvo que ir dos o tres veces allí a hungría para comprobar que la moto estuviese correcta o sea la aprobó en pista hubo que hacer diferentes modificaciones o sea que hasta que dio con la mejor réplica posible cuántos caballos da aquí tenemos un vídeo en banco de potencia como jarrea es y aquí tenemos la cifra la cifra es de 120 caballos de clara él comenta aquí también que son 140 al cigüeñal 120 de caballos a la rueda y un peso total de 140 kilos es que es una auténtica locura suspensiones online frenos brembo no le falta un detalle nada nada todos son detalles impresionantes os vamos a traer más trabajos de esta persona de peter porque es impresionante y el precio en el que se vendió esta moto 40.000 euros en ese precio se vendió esta réplica nsr 500 mig duham 1994